¿Qué pasa gente? Yo creo que me iba a salir de hoy ya No puedo hablar tan bien Porque estaba comiendo balonitas Y ya estengo aquí al lado Se me ha caído un diente hoy Hoy vamos a jugar adrenalina Porque hay un sorteo Y Vamos a jugar a la partida No la puedo instalar Así que vamos con la batalla No, gracias Uy, lo siento, chavales, me salió Una contra, me voy a jugar No soy Venga Partido comienza a punto Ovejero Esta verdad está muy bien Me lo han dado Vamos a ver, lo ha сначала Mi defensa y ganó ¡Hoy! Me voy a tomar el diámetro ¡Vamos! ¡Adiós voy a poner! ¡Hoy! ¡Ay! ¡Vamos a tomar! Y ganó Me ha ganado por dos No está, ¿eh? Me voy a poner a Voy a Y pierdo Vale, aquí ganamos Es lo más claro del mundo Porque tengo Messi Vale, no he podido hacer más, tío Para lo que más tenga ¿Vale? Se me ha caído un diente, tío ¡Vamos! Empate el partido Setenta y nueve ¿Quién ganó, chavales? Yo o él Los abrimos dentro Y he ganado yo Y he remontado Chavales Lo que más tenga Vale Por cierto, chavales Podéis visitar Mi canal Musical.ly Tengo 200 y pico fans Se llama Asier y Samuel Asier 7-9 Como nuestro canal Y se supone que empatamos Empate, chavales Lo que más tenga Ganamos Ganamos, chavales Tenemos que ganar la partida Ya ganamos Dos, seis, tres Vale Voy a hacer un corte Y cuando se acabe este vídeo Ya lo hacemos Vale